¿Quiere carne, compadre? ¿Compadre, carne machín? Ya estamos aquí en el restaurante. Quiero que pruebe de todo. Yo me encargo de pedir todo lo que hay aquí en este menú. Vaya metiéndose a orden para que salgan putísimas. Que salgan lo más rápido que puedan. Y que nos hagan un guacamole aquí y una salsita. ¿Qué va a tomar? Pues nosotros siempre nos hemos dicho que íbamos a hacer una fiesta bien grande cuando él llegara. Invitar todo el pueblo, o sea... compartir la felicidad que tenemos. Roberto, ¿cuánto cobra la hora? El Larry no va a poder ir, pero... como yo lo había prometido, yo le voy a cumplir a mi hijo. Yo le voy a poner la banda. ¿Cómo estás? ¿Cuál André? Oye, ¿cómo está mi padre? 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 Así como a ti no te gusta que te estén molestando con tu ex, a mí tampoco me gusta, le digo. ¿Qué onda, papá? ¿Papá? ¿Qué es el público? ¿Cómo está, padre? No, pues ya estamos afuera, ahora en la noche, y para allá a la madrugada llego, si Dios quiere. A ver si te dejan ir, no sé por qué. Si no, tienes que enviar el chupón y el pañal a Daniel. ¿Hoy? ¿Hoy? Imagínate ya que estén todos juntos. Te amo, mamá. Espero que ya no me la voy a acabar, si de por sí no aguanto al General Larry, no sé si el Freddy se acople con ellos. Yo no voy a poder ir porque voy a trabajar mañana, pero... Ajá, loco, ya me he contado. Pero ahí nos vemos pronto, si Dios quiere, la otra semana. Allá, ¿cómo habla, pin... ¿Hala pocho? ¿Tantos años en Estados Unidos? Yo he extrañado a la... ¿Qué onda, compadre? Mi compadre, Freddy, mírenlo. El primer taquito que le va a echar el viejo. Poco a poco la vida te enseña a ser agradecido. Primeramente, gracias, señor, por dar una oportunidad de disfrutar este momento. Así que es muy buena la ocasión para decir gracias por los alimentos, porque estamos todos reunidos y que mi hermano ya está con nosotros, por fin. Ya que fueron muchos años de estar sin él, bendice todos los alimentos que estamos comiendo y bendice a cada uno de nuestros familiares que nos quieren, nos apoyan. Y a toda la gente que nos ayudó y que oró, también bendícelo, señor. Gracias, señor. Amén. Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me las pintó? Ah, sí, yo fui contigo. Vamos a tomar una celda.